Y ahí lo vemos, vamos a leer el titular principal. Precio de energía para empresas se duplica en 15 días con la salida de termoeléctricas y sequía. Estreches obligó a reactivar unidades a diésel las más caras. Ese es el problema, uno de los tantos problemas justamente de la sequía y de la falta de inversión en el sistema eléctrico. Aquí dice, dañan dos símbolos urbanos recién restaurados a menos de un mes que comenzaron la restauración de los muros de la iglesia de San Francisco. Bueno, lamentablemente ya están rayados. Ahí lo vemos ni la imagen. Y también venta de seguidores se convierte en gran negocio en las redes sociales. O sea, pagar por un me gusta o por un seguidor más en Twitter. Bueno, es parte de las tendencias entre celebridades y también marcas. Vamos con el diario La Tercera de este día viernes 17 de enero de 2014. Mientras seguimos viendo, por supuesto, la portada del diario El Mercurio. Vamos con la tercera, ¿le muestro la tercera? Ahí está la tercera. Mire, mire qué bonito. Gobierno anuncia baja en tarifas de celulares y genera crítica de operadores. Autoridad redujo cobro por cargos de acceso en 73% y se prevé descenso de 20% en precios públicos. Público. Grandes telefónicas dicen que decreto no hará caer las cuentas si estudian formas de impugnación. La Haya, Chile y Perú alistan planes para el día después del fallo. Nueve embarcaciones peruanas han sido retenidas en Arica desde diciembre. Se ve todo en la página 6 y 7 de la tercera y también en la fotografía. ONU teme un genocidio en República Centroafricana. El organismo multilateral alertó que desde diciembre se han registrado 882 muertos solo en la capital, Bangui, en choques entre cristianos y musulmanes. Advirtió además que 2,6 millones de personas necesitan ayuda humanitaria debido a esta crisis. En lo que aparece hoy en la portada del diario La Tercera, Pia, ¿y tenemos destacados de la tercera? Sí, de la página 20, que es un dato bien útil para todos quienes están o piensan estar atrasados con los carnes de identidad. Bueno, las cédulas vencidas tendrán vigencia hasta el 31 de marzo. El gobierno decidió prorrogar la validez del carnes. La medida responde a la alta demanda que hubo en las oficinas del registro civil a principios de enero. ¿Se acuerda de las filas enormes por las fallas del sistema? Bueno, ahora si usted tiene su cédula vencida va a poder tener plazo hasta el 31 de marzo de vigencia. Y también hay un plan especial por la contingencia que ocurrió en estos días. Y los días sábado en varias partes del país también va a estar abierto el registro civil para que usted pueda ir tanto a retirar su cédula de identidad como también para hacer el trámite para renovarla. Solo un consejo, mucha, infinita paciencia. Revisemos la prensa regional de este día viernes, ¿les parece? Vamos con la estrella, pero de Antofagasta. Pasajero de bus se tragó 44 ovoides. Fue capturado en el terminal. Extranjero de 47 años, llamado Mauricio Peña, llevaba en su cuerpo más de medio kilo de droga, la cual estaba destinada a la capital regional. Sus nervios lo delataron ante funcionarios de la PDI. También con A, conozca el lado B del paso del Dakar por Antofagasta, ya estuvieron por esos lados. Y en la fotografía, damas defienden con todo el baile del caño. Esto no es porno, claro que no es porno, si es una actividad física además. Por supuesto, pues. Uno trabaja muchísimo los músculos, también le llaman el pole dance. Exacto, la gente que dice esas cosas pide a gente ignorante. No, claro. Que no tiene idea de lo que significa el baile del caño. Es criticar por criticar y hablar por hablar, ¿no es cierto? Exactamente. Gente envidiosa además. Vamos a la estrella, pero ahora de Valparaíso. De Valparaíso, muy bien. Esto lo veía, la leía todos los días cuando estudiaba periodismo, era obligación. Exactamente. El sorsal murió carbonizado en su casa. Leí mal en todo caso porque partí por el epígrafe. Horrible tragedia en forestal. Vecino de la población Puerto Montt perdió la vida entre las llamas. Y ahí, hasta que se acabó la paciencia con la bruna en Everton, se va el técnico evertoniano. Que la verdad que tuvo una paupérrima campaña. Sí, ahí la foto cae bajo. Sí. Y también ya empezó la venta de uniformes en tiendas. Sí, lo he visto y en realidad es como para entrar en depresión, ¿no? Sí. Como que se aprieta la guata y dice, pero ¿cómo si estamos en enero y ya están vendiendo uniformes? Pero ya, comenzó. Para los papás que tenemos que hacer gasto anticipado de los uniformes y para los niños que nos pueden decir, pero ¿por qué comprar uniformes si estamos recién en enero, papi? Algunos prefieren adelantarse quizás para no tener aglomeraciones en marzo, pero después igual viene como ese nervio que ya se está acabando el verano, pero ¿cómo? Como que el comercio te lleva a hacer cambios de hábitos respecto a las compras que tienes que hacer. Perdón, pero terminó Navidad y las grandes tiendas ya tenían en sus vitrinas los uniformes escolares. Por favor, ¿hasta cuándo el consumismo? Vamos con las últimas noticias. Calmante para el bolsillo. Conozca las rebajas de los bioequivalentes, ahorros que pueden conseguir hoy con la nueva ley de fármacos. Sí, también vamos a revisar que trae el 1 un poquitito más abajo la fotografía, álbum de fotos de la boda del Beckham chileno, en la página 36, y también descubren tumba del faraón NN, o sea, no conocido todavía, anónimo, y 20 variedades incómodas de las dietas. Las dietas yo creo que nunca acomodan en realidad. Es lo que dice en la portada de hoy el diario Las Últimas Noticias, y tenemos destacados, Pia. Sí, y tiene que ver con la intensa ola de calor que se vive en Australia y... ah, no, pero vamos... sí, bueno, tiene que ver con eso específicamente. Un huevo frito al borde de la cancha. Claro, la imagen dio la vuelta al mundo luego de que el francés Joe Wilfred Songa la subiera a su cuenta de Twitter. Como el calor en Australia por momentos incluso supera los 40 grados, su reportero gráfico quiso ver esta fotografía de las altas temperaturas intentando cocinar un par de huevos en un sartén al borde de la cancha. Oye, y se hicieron en un par de segundos. O sea, lo que pasa, Pia, es que para la vuelta de Australia es algo bastante absurdo. Se juega a toda hora del día. Muchos dirán, ¿por qué no se juega solo de noche? Porque te demoraría como cuatro meses en el campeonato. Se puede cerrar el techo, pero ellos están alegando que por qué no hay ningún tipo de margen para poder hacerlo, cuáles son los requisitos. Dicen, no lo sabemos, eso solamente se puede hacer de vez en cuando, y eso es lo que están alegando los tenis. Y además que, por ejemplo, el termómetro al inicio del partido, yo no me acuerdo exactamente la cifra, pero entiendo que va en el orden de los 34, 35 grados. Si marca ese máximo, que es el máximo, se puede comenzar a jugar el partido. Y si llega a más de 40, 41, 42 grados, el partido no se suspende. Pero si es que la temperatura, al momento que va a comenzar el partido, supera la temperatura máxima de 35, 36, no me recuerdo exactamente, el partido se suspende y no se juega. Pero no se suspende mientras se está jugando. Y se puede llegar a temperaturas, como lo hemos visto durante toda esta semana, que superan los 40 grados. Sí, mira, acá quería mostrarte más fotografías que aparecen en las últimas noticias. Por ejemplo, acá a Zarapoga, que claro, le ganó al calor, dicen, por supuesto, con bolsas con hielo. Y aquí vemos otra fotografía que dio la vuelta al mundo de este ventilador de Hanouix, que ahí muestra, las fanáticas del tenis pudieron verlo sin ropa y ahí disfrutando, por supuesto, del ventilador para las altas temperaturas. Escapearlos un poquitito porque está complicado el Abierto de Australia. Por favor. Qué básico. Vamos con el diario La Cuarta, el diario popular. En la cana se hizo el pizarrón. Reo calculó matemáticas en la muralla de su celda y sacó 719 puntos en la PSU. Será ingeniero en minas. Mira tú, aprovechó bien ahí. Y él va a poder estudiar, ¿ah? Para poder, claro. Va a poder estudiar, lo que es muy bueno. También vamos a revisar un poquitito más arriba, chileno sueco, la veníamos hablando de Mico Albornoz. Es rebueno y tiene a las minas loquitas. Parece que tiene buenas fachas el chiquillo. Sí. Y también, ahí para ti, Felipe, regalo y para todos los hombres que nos ven a esta hora, Flavia, que deja al pollo al día con el sobote pelado. Es lo que estoy leyendo ahí en las orejitas de Miki. Un clásico ya de La Cuarta, el diario popular. Bomba 4 no se lee en este programa, ¿no? No, no se lee en la Bomba 4. Mira el horario que está... Ya.